El cliente realizó el retiro y al salir del banco, ubicado en zona céntrica de Bucaramanga, fue abordado por dos sujetos, quienes amenazándole le solicitaron que le entregara el dinero y su teléfono celular. Lo abordan dos sujetos en una motocicleta con arma de juego, le quitan el dinero y le hurtan su celular. Gracias a la oportuna llamada de la comunidad, los cuales le indican a la Policía Nacional los hechos que estaban sucediendo. Se inicia una persecución en estos momentos, el conductor de la motocicleta deja al parrillero para intentar dividir a la policía para perderlos. Aunque los hombres tomaron rumbos distintos para evadir la policía, uno de ellos pudo ser capturado. Y ante una reacción oportuna se logra la captura de la persona que va a pie huyendo con el arma de juego y con la recuperación de parte del dinero, la cual ya se habían distribuido entre los dos bandidos. Las autoridades avanzan en la investigación para conocer la identidad y el paradero del otro hombre involucrado en el robo. El que iba en la moto lastimosamente alcanza a huir, pero ya dentro de la investigación criminal se aportarán las pruebas suficientes, como son videos, material fílmico que se recolecta en el sector para poder ser vinculado, más los testimonios de las personas que se encontraban allí y igualmente esperar que este bandido se acoja a beneficios para que la banda pueda ser desarticulada completamente. Los 10 millones de pesos y el celular fueron devueltos a su propietario.